Es feliz, por lo menos parece feliz Olvidó, aunque a mí me parece que no Viene y va, igualando a las olas del mar Aferrada a su nuevo galán Tiene paz, tiene amor, nada más Hoy comparte las mismas caricias Noche a noche con su nuevo amante Añorando que borre otra boca Tantos besos que le dieron antes Pues mi canta un reproche a su prisa Por vivir simulando que olvida Y aunque sé que se va su hermosura Sigue siendo el amor De mi vida Sonreír Todo el mundo la ve sonreír Pero yo sé muy bien que jamás olvidó ¿Qué será lo que puede ofrecerle otro amor? No podrá sustituir mi calor Ni mi paz, ni mi sed, ni mi amor Hoy comparte las mismas caricias Noche a noche con su nuevo amante Añorando que borre otra boca Tantos besos que le dieron antes No es mi canta un reproche a su prisa Por vivir simulando que olvida Y aunque sé que se va su hermosura Sigue siendo el amor Tantos besos que le dieron antes Sigue siendo el amor Gracias.